¡Hola a todos, check in un nuevo vídeo de FIFA 23! Si, entiendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de Untiti Metamorfo. Sí, ha salido Untiti Metamorfo, y no solo eso, sino que tiene 5 de skills. Sí, no tiene ningún sentido, y eso es lo que mola de este evento. Así que vamos a ver en este vídeo la carta de Untiti con 5 de skills. Si realmente será útil, merecerá la pena, será caro, todo eso lo vamos a ver en este vídeo. Así que bueno, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada, en tu próximo sobre te va a tocar Pelé Metamorfo. Si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés. Deciros también que en la descripción del vídeo tenéis todas mis redes sociales. Seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube, que es donde más activo estoy últimamente. Así que nada, vamos con Untiti ya. No sin antes comentaros también que he subido ya al canal el nuevo SBC de... ¿Cómo se llamaba? Mejora de la FGS o algo así. Eliminatorios de la FGS que da una mejora de 5 más 84. Así que pasaros por el canal para ver cómo se hace el SBC, qué es lo que piden y por supuesto lo que me ha tocado. Y deciros también que he subido al canal ya un nuevo vídeo, ¿vale? De cómo conseguir un sobre de 50.000 monedas totalmente gratis en FIFA 23, ¿vale? Ha salido un nuevo sobre de 50.000 monedas, como digo, que se puede conseguir gratis en FIFA 23. Así que si queréis conseguirlo en vuestro club para así, bueno, pues tener más sobres, poder conseguir jugadores y tal. Y además este sobre es transferible, ¿vale? Lo que te toque lo puedes vender aparte de que es gratis. Así que pasaros por el canal para ver cómo se hace ese sobre, ¿vale? Porque es bastante interesante. Así que bueno, dicho esto, vamos con Untiti. Pero he decidido prepararme una mejora de estas para empezar el vídeo. Ya sabéis que me gusta empezar los vídeos siempre con un Player Pick, con una mejorita. Así que vamos a abrir esta doble más 80, a ver si nos toca algo interesante. No tenemos ni un mísero panel. Bueno, no pasa nada porque aunque no nos toque nada, son jugadores que puedo volver a reinvertir en Player Pick más 81. O jugadores que me sirven también para otros SBCs. Y básicamente al hacer esta mejora lo que estoy haciendo es avanzar en el Bamba que tenemos en objetivos que hay que hacer muchos SBCs, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vamos ya con el SBC de Untiti. Hoy tampoco ha habido suerte en el previsualizable, pero algún día llegará, ¿vale? Antes de que acabe el año veréis como algo me toca en un sobre previsualizable. Así que bueno, lo tenemos aquí. Samuel Untiti. Gana Samuel Untiti Metamorfo de FIFA Ultimate Team Especial. Tenemos una semana para hacerlo. Metamorfo es Untiti intransferible y por aquí lo tenemos, ¿vale? Samuel Untiti tiene ahora mismo 7 y 22, 29 años, ¿vale? Campeón del mundo. Untiti en su prime, uno de los mejores centrales del mundo. Sin duda, en su prime era muy, muy bueno. Luego tuvo múltiples lesiones. Acabó yendo el Barça y ha acabado en el Lechi. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 1,82m de altura. Alto en ataque y normal en defensa. Es zurdo. Tiene 5 de skills, como he dicho. ¿Tiene algún sentido esto, Derky? Ninguno. Pero eso es lo que mola de este evento. Tiene 4 en pierna mala, que también viene bien para poder chutar y pasar con ambas piernas. En rasgos tiene tiro de calidad. Untiti con tiro de calidad. Clase. Untiti con clase. Y tiro con exterior. Untiti con tiro con exterior, ¿vale? Es una carta sin sentido. Bueno, este Untiti sale de extremo izquierdo. Ya sabéis que Untiti es defensa central. Pues lo han puesto de extremo izquierdo. Bastante top. Se puede cambiar también a medio izquierdo si queréis, ¿vale? Juegan el Etze, que es un equipo de la serie A, así que es fácil de linkear. Aparte es francés, así que este Untiti es bastante fácil de linkear. Obviamente, por su físico y por su cuerpo, este Untiti lo vamos a usar de delantero y no de extremo, ¿vale? Así que delantero-centro este Untiti va a funcionar bastante bien, porque es rápido y fuerte. Y el mejor estilo de química para ponerle sería Marksman. Así que bueno, esa es la carta de Untiti. Tiene buena pinta, la verdad. Vamos a ver las estadísticas. 97 en ritmo con 96 aceleración, 98 en velocidad. Ritmo muy propio de Untiti. 92 en ritmo con 93 en posicionamiento. 93 en finishing. 98 potencia de tiro. 87 long shot, 86 voleas. 88 en pase con 92 pase corto. 93 efecto. 93 en regate con 94 agilidad. 93 equilibrio. 93 anticipación. 93 control de balón. 94 regata y 91 con postura. 95 en cabezazo y 92 en físico con 95 en salto. 95 en resistencia y 92 en fuerza. Y 86 agresividad. Carta muy loca de Untiti, la verdad. Carta muy loca y eso es lo que nos gusta. Así que me mola mucho este evento, como ya sabéis. Y me mola mucho que salgan este tipo de cartas. Así que vamos a ver lo que piden por él y si realmente merece la pena, ¿vale? Piden dos SBCs. El primero de ellos se llama Francia. Y obviamente nos piden un jugador francés. Y valoración 86. Y nos dan un sobre de mezcla de jugadores. Así que vamos a ver la solución más barata a este primer SBC. La alineación sería un 4-5-1. Aunque como siempre digo, nos da igual porque solo necesitamos valoración. Y no necesitamos química. Así que bueno, como siempre os digo también, la forma más barata de hacerse un SBC es con el club. Así que antes de empezar a comprar jugadores como locos, intentad usar todas las medias que tengáis en el club. Jugadores de 83, de 82, cartas especiales, lo que sea. Todo lo que no uséis en vuestra plantilla os está estorbando en el club. Así que todo eso podéis entregarlo en este SBC y así aprovecharlo, ¿vale? Así que 100% recomiendo que uséis cositas del club para abaratar el SBC, ¿vale? Si no tienes nada, pues tendrás que comprar jugadores y por aquí os traigo yo la solución más barata, ¿vale? Por ahora hemos puesto a Bauman, ¿vale? Medio 83. Hraderki, medio 83. Hemos puesto también a Matip, de medio 84. Hemos puesto también a Acervi, man of the match. Ahora también hemos puesto a Gundogan, man of the match, ¿vale? Gundogan que probablemente sea jugador del Barça, ¿vale? Bueno, últimamente se dice que está ya casi hecho. Así que, bueno, me alegro, la verdad. Soy del Madrid, como ya sabéis. Pero mola que haya esa rivalidad. Y si el Madrid y el Barça se montan un equipazo los dos, pues los clásicos estarán más divertidos. Que los últimos años, como ya sabéis, los clásicos pues tampoco han sido muy espectaculares. Bueno, comparando con la época Messi-Cristiano, es imposible que un clásico vuelva a ser espectacular como antes. Pero bueno, si realmente empiezan a venir grandes jugadores a la liga, mejor. Así que, bueno, por ahí ponemos también a Müller, media 87. Para ir subiendo la valoración del equipo, ¿vale? Porque tenemos que llegar a 86 de valoración. Y bueno, hay que ir metiendo alguna que otra media para poder conseguir la valoración, ¿vale? Por aquí vamos a poner a Perisic, media 84. Ahí está. Y por último en punta pondremos un héroe, ¿vale? Que va a ser Fernando Morientes. Que bueno, básicamente por su valoración, ¿vale? Nos da igual lo de que sea un héroe, pero tiene muy buena valoración. Así que nada, lo ponemos por aquí. Y nada, todo completado. Unas 80.000 monedas costaría si lo compráis todo, ¿vale? Si tenéis cositas por el club, pues os va a salir más barato, ¿vale? Vamos con el segundo y último SBC. Serie A, que nos piden un jugador de la liga italiana, obviamente. Valoración 88 y nos dan un sobre de mezcla de jugadores. Así que vamos a ver la plantilla y, por supuesto, la solución más barata al SBC. La alineación vuelve a ser un 4-5-1. Esta vez es un 4-5-1 entre paréntesis 2. Así que nada, vamos a ver la solución más barata. Vamos a empezar, obviamente, de abajo hacia arriba. Y lo mismo os digo que antes. Lo primero, intentad usar jugadores del club porque siempre es preferible usar cositas del club para no gastar monedas, ¿vale? Así que venga, ponemos por aquí a Keylor Navas. Vamos a seguir en el lateral derecho. Vamos a poner por aquí una carta especial con muy buena media también para ir consiguiendo valoración, que va a ser este Tseco de 90 de media, ¿vale? Por cierto, Tseco ha firmado por el Fenerbahce, si no me equivoco. Así que, bueno, se acabó básicamente la carrera de Tseco. Tiene ya muchos años. Obviamente es normal que ya no pueda competir al máximo nivel, pero igualmente tampoco se ha retirado. Así que, bueno, seguimos por aquí con Joel Matip. Su carta normal, como veréis, muchas de las cartas que pongo en el SBC las hemos puesto en el SBC anterior porque son buenas medias y bastante baratas, ¿vale? Así que nada, básicamente vamos completando la valoración del SBC y poco más, ¿vale? Vamos por aquí con Iker Muniain. Aquí lo tenemos. Una media de 84, básicamente. Si no tienes a Muniain, pero tienes a cualquier otro jugador con 84, te sirve también, ¿vale? Gundogan, de nuevo, esta carta de Man of the Match, que también la hemos puesto antes, ¿vale? Y nos sirve mucho porque es baratita y tiene 87 de valoración. Por aquí vamos con Robert Lewandowski, 91 de media. Muy, muy buena media para el SBC, la verdad. Seguimos también por aquí con Skriniar. Su carta normal, 86 de media, que también nos viene muy bien para la plantilla. Repetimos de nuevo Perisic, de la plantilla anterior, ¿vale? 84 de media. Y repetimos en punta también a Fernando Morientes. Así que, bueno, con esto tendríamos el SBC completado. Serían unas 170.000 monedas, así que, bueno, la verdad que un Titi es caro. No nos vamos a engañar. Y bueno... Yo no me lo haría porque me parece caro. Pero bueno, si lo queréis hacer por la tontería y probarlo con el 5 skills, pues lo tenéis por ahí. Así que nada, ponedme en los comentarios si lo vais a hacer o no. Dejad vuestros super y suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.